¡Ah, su travesura! ¡Ya! Son las 12 ya. ¡Feliz Año Nuevo 2015! ¡Oh, eso le llama bastante! ¡Eso no es nada hoy! ¡A flora la calle! ¡Ah, Pajón! ¡A Vete y a ti, a esta mañana, rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Feliz Año-2015! ¡Feliz año! ¡Feliz año!